Teatro para Niños y Jóvenes que llevamos seis años celebrando el Día Mundial del Teatro para Niños y Jóvenes con un maratón. Este maratón es gratuito para el público, empieza a las 11 de la mañana, termina a las 8 de la noche y todos los teatros del Centro Cultural del Bosque participan, lo mismo que el espacio abierto de la Plaza Ángel Salas. Son más de 15 espectáculos para todas las edades, en todos los formatos. ¡Gracias!